Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hace mucho que no me tocaba nada en un sorteo y alaban y me tocaba dos sorteos casi el mismo día, un día uno y otro día otro. Y aquí tenemos los dos premios. Este me lo han mandado del canal de Malcaf Comics, un canal que sobre todo, como podéis ver por el nombre, habla de cómics, que también dejará el enlace a su canal en la caja de descripciones. Y aquí tenemos un regalito que gané en el canal de Bleckard. Y como podéis ver por la caja, es un Funko, pero primero empezamos por el regalo de Malcaf Comics, ya que me llegó antes. Aquí tenemos lo que me ha tocado en su canal, el número 13 de Green Lantern. Este que se llamaba Simon, este Green Lantern, de Joe Jones. No lo había leído, digo, me gusta mucho la presentación que trae con este cartón, haciendo que el cómic esté más rígido, mejor protegido. Vamos a hacer un vistazo rápido así. Me encantan los que guardan los cómics de grapa en fundas. Aquí lo tenemos. Qué guapada. Aquí tenemos publicidad de Lego DC. Mira, este es Atrocitus. Sí, Atrocitus. Zapiro estelar hasta por ahí. ¡Oh, qué guapo! Un póster. ¡Cómo mola! Con distintos Lantern, cada uno de un color. Mira, Liga de la Justicia también está por ahí. Esta es la etapa de los New 52, creo. No sé, tengo ganas de echarle un vistazo a ver qué tal está la ascensión del tercer ejército. Y vamos ahora con el Funko del canal de Bleckard, que también dejaré en su canal en la caja de descripciones para que le echéis un vistazo, que tiene cosas bastante chulas. A ver si sé abrirlo, porque viene muy bien protegido. A ver si no me corto también. A ver por dónde se abre esto. A ver si voy a meterle el cuchillo y voy a romper el Funko. Voy a romper la caja. Ahora te va por saco. Aquí tenemos el Funko de Kai Díaz. Un personaje de la saga del Gears of War 4. Más exactamente, creo que del Gears of War 4. Estas pegatinas son odiosas porque luego no se pueden quitar fácilmente. Vamos a echarle un vistazo más en profundidad. Aunque luego ya le dediqué también su unboxing propio con la base giratoria. Mira, ya qué gracia se está. Como os he dicho en otros vídeos, el Gears of War 4 todavía no lo he jugado. Aquí tenemos con la escopetilla. Tiene muy buenos titulares. Me encanta la parte esta del pelo como si fuera un... O trencitas. Mira, con su pendiente. El gorro mola, la textura que tiene. Y con una coleta bastante maja. No sé, me gusta bastante. Ya hace poco conseguí el Locust. Digo, pues mira, ya tengo a una Gear para que puedan jugar juntos. Así que estos son estos regalos. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a Malkaf y a Bleckard. De verdad, os lo agradezco muchísimo. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Pásadlo por sus canales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!